Y así, está fresquito. Y el fin de semana, ¿cómo va a salir? Mañana, inestable. Algunas lluvias podemos tener. Máxima 25. El domingo, 27. Ajá. Con sol. Bien, bien. Un buen mes de febrero. Mañana, no, hoy tengo tenis con Luciano. Hoy tengo tenis con Lucianito a las 5, ¿no, Luciano? A las 5 de la tarde. Ahora que está Luciano le podemos preguntar, la verdad. Preguntale. Porque siempre dice que gana él. ¿Es cierto esto? ¿Lo dejás ganar? Sí. Sí, ¿a cuál? Gana, es verdad. ¿Gana o lo dejás ganar? Gana. Gana. Bien, me gusta que seas sincero. Es sincero, le gano y no le perdono una. Si no, hay que ir hacia ti si le perdonás. ¿Entendés? No, ya. Pero no vas a divertirte. Sí, a ganar. Si no, no me divierto. Me aburro. Me aburro, señor. Qué competitivo. Qué competitivo. Bueno, va a ver que me voy a Brasil. Bueno, hay dos temas que tienen que ver con la noticia de estas últimas horas en Brasil. Primero, el déficit comercial Argentina-Brasil fue superior a los 630 millones de dólares en mes de febrero. Eso por un lado. Y segundo, Odebrecht complicó en la compañía privada, constructora, donde su titular está, ustedes lo saben, está detenido hace tiempo. Coimas repartieron por todo el mundo porque tenés coimeros del otro lado que también son los que han ofrecido esa coima, ¿no? O recibieron, mejor dicho. Patricio de la Barra es periodista allí en Brasil. No sé si está en San Pablo o en Río. Hola, Patricio. ¿Cómo estás? Buen día. Hola. Hola, Eduardo. Muy buenas tardes. Estamos acá en San Pablo. En San Pablo. Con esas dos informaciones. Exactamente. Con esas dos informaciones, panorama político y económico, se complica bastante acá en Brasil. También perjudica, lógicamente, las relaciones comerciales con Argentina. Con respecto a esas declaraciones premiadas de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, el presidente de la compañía esta que sobornó a millares de personas por todo el mundo, distribuyendo mucho dinero, implica y complica la situación de Michel Temer y de Dilma Rousset. Dilma Rousset salió ayer diciendo que eran mentiras, que ya en un momento había solicitado absolutamente nada a esta compañía y que quería pruebas. Bueno, las pruebas vinieron, son empresas que dieron notas fiscales frías, empresas que ni siquiera existen y que colaboraron en esta campaña para elegir a Dilma Rousset y a Michel Temer. Ahora, Michel Temer intenta separarse un poco de la campaña de Dilma Rousset. Él, como vicepresidente en la época, dice que tiene mucho menos responsabilidad en la utilización de estos dineros mal habidos, o por lo menos destinados por estas empresas, esta caja 2 que se llama acá en Brasil, que es absolutamente ilegal. No es que la situación se le complica, no solamente a Dilma Rousset, a Luis Ignacio Lula Silva, quien ya está en franca campaña para el 2018, como también al propio Michel Temer. Perdón, un segundito, Patricio. ¿Quién está en campaña? ¿Lula? Lula Silva, exactamente. Fue electo candidato ya por el Partido de los Trabajadores y comenzó una campaña muy, muy violenta, incluso en base atacando justamente a esa gente que había recibido dinero como si él no lo hubiese hecho. Qué bárbaro. Bueno, a ver, pero acá fue Odebrecht, fue bien claro, confirmó financiamiento ilegal en la campaña de Dilma Rousseff y de Temer. Claro, presidente y vice era en ese momento, claro. Exactamente. Además, ya tienen pruebas de que el dinero fue recibido y fue utilizado, y como te digo, hubo una utilización de empresas, fantasmas, empresas que no existen, que habrían dado notas fiscales frías y, bueno, todo esto lógicamente complica mucho, mucho la situación de Brasil, porque no termina de comenzar, es decir, bueno, cuando viene un escándalo sucede otro, y ahora estuvimos hace poco el carnaval que terminó el viernes y continúa con este panorama tan sombrío para la economía brasileña. Ahora los números lógicamente que se reflejan no son los mejores, es decir, la bolsa de valores, el dólar sube, baja, y hay una cosa importante, una gran empresa como la FENAC, no sé si tú conoces, ese grupo francés, muy importante, se retira de Brasil, es decir, va a retirar todas sus tiendas acá que estaban distribuidas a través de todo el país, y fue muy dura el director de esta empresa francesa al decir que ellos no están más en condiciones de soportar lo que está sucediendo en Brasil, la falta de seriedad y una serie de otras cosas, que complica la situación incluso para los funcionarios, la violencia que existe acá en Brasil. Contame, Patricio, la situación de la industria automotriz, sigue en baja, está estancado, por acá estoy medio perdido con el tema, por un lado tenemos suba en la venta de autos 0 kilómetros de enero y febrero de este año, en relación al mismo mes, pero del año pasado, pero por otro lado tengo General Motors suspendiendo personal, Volkswagen, ahí está, Fiat la está peleando, ¿qué pasa realmente? Contame la situación en Brasil. Bueno, la verdad es que acá también es bastante complicada la situación automotriz, tú sabes que acá el parque automotriz es muy grande, son aproximadamente 22 montadoras, las más importantes son esas que citan a su, General Motors, Volkswagen y la Ford, y todas ellas han bajado las ventas en los últimos seis meses, ha habido una baja sustancial de vehículos 0 kilómetros, incluso haciendo promociones, grandes campañas, no han conseguido reeditar los números que tenían antiguamente, hace unos tres o cuatro años atrás, y la verdad es que esta situación se complica y complica a los trabajadores, porque hay muchas vacaciones colectivas fuera de época, y también hay muchos despidos en la empresa automotriz y todas las empresas que trabajan alrededor de estas grandes empresas, empresas que son empresas menores que ofrecen servicios y también fabrican partes y piezas. Patricio, te mando un abrazo, que tengas un lindo fin de semana, gracias. Igualmente para todos ustedes ahí. Gracias, Patricio de la Barra desde San Pablo, Brasil. El locutorio, información útil, cuando vos lo necesitas. Generación tras generación, Menda Fácil, una moda elegida por todos. Menda Fácil, 70 años junto a las familias argentinas. En el locutorio, es momento de actualizar los datos del tiempo. 23 grados 6, la temperatura en Buenos Aires, el cielo nublado, la humedad 49%, el viento sopla desde el este a 5 kilómetros y la presión 1013.13.